hola qué tal bienvenidos una vez más a virtual dj tutoriales hoy en día vamos a hablar acerca de lo que es la base de datos de virtual y cómo podemos nosotros más que todo sacarla de lo que es nuestra computadora y almacenarla en una memoria externa en la cual tenemos guardado lo que son nuestros archivos porque vamos a hacer eso por las siguientes razones que tenemos lo que son pérdidas a veces de datos datos tales como por ejemplo le damos color a las canciones el segundo marcamos los hat q point el tercero también censuramos muchas veces lo que son palabras el cuarto podríamos decir que diferentes características tanto como los años que modificamos los géneros el autor las marcas o las estrellas de rating que le damos a lo que son cada canción se borra muchas veces porque porque la computadora recibe actualizaciones el software perdón de la cada computadora recibe actualizaciones cuando nosotros hacemos eso se reinicia lo que es todo el sistema incluyendo lo que es la base de datos de virtual dj tanto así que puede ocurrir que la computadora se te puede quedar sin carga y por ahí fuerza al sistema a que caiga todo y cuando lo vuelve a reiniciar está en blanco otra vez lo que es la base de datos de virtual dj son por esa razón vamos a mover lo que es la base de datos hacia una memoria externa como decimos o una usb estos son pasos muy sencillos lo primero que tenemos que hacer prácticamente es ubicar dónde está el folder de virtual dj por ejemplo yo lo tengo acá en la sección de documentos lo tengo ubicado en esta parte de acá en virtual día y nos vamos acá y prácticamente dándole clic abierto al día y te van a aparecer las características que ellos tienen por dentro como el cachet y va los fólderes el historial y todo pero nos vamos a enfocar en esta parte que está acá donde dice base de datos este archivo que vemos acá lo tenemos que arrastrar hacia nuestra memoria externa por ejemplo yo voy a conectar lo que es ahorita lo que es este una usb me va a aparecer acá lo vemos que apareció también acá está vamos a agrandarla aquí donde dice youtube vamos a hacer claro esto lo que vamos a hacer es prácticamente vamos a hacer un ejemplo yo tengo acá los archivos por decirlo así los vídeos todo pero lo que yo necesito es lo siguiente que está archivo esté siempre acá en esta parte de acá de la memoria usb esto quiere decir como vemos está copiando todo 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 lo que lo que yo tenía prácticamente en esto se ha movido para la memoria usb que conectado ya teniendo lo que es él esta base de datos acá no importa pueden borrarla si quieren está o pueden dejarla de igual forma para preferencia borrenla de igual forma va a funcionar la vamos a borrar y una vez borrada vamos a abrir lo que es el programa acá y vamos a detectar lo que es lo que es el programa verdad acá podemos ver lo que está la base de datos ya de virtual dj esa siempre tiene que estar ahí por favor no la vayan a borrar quiere decir que cada vez que nosotros conectemos la usb y trabajemos por ejemplo por decirlo así en este en este archivo y yo le doy un nombre acá voy a ponerle aquí audio youtube le voy a dar un color verde le pongo acá una contraseña digamos y el año 2020 y le doy siempre recuerden hay que darle aquí escribir sobre él sobre las características para que se guarden lo que son las modificaciones y le damos ok después me aparece de esta forma que significa ahora esta usb que yo tengo acá con los archivos yo la puedo quitar y prácticamente ir a otra computadora con el programa y si utilizamos por ejemplo el programa abierto al día y en otra computadora igualmente me van a salir todos los archivos marcados así como deje este prácticamente me van a salir a dos en cualquier computadora que tenga abierto al dj van a salir todo esto los puntos claves también me van a salir así que es la forma correcta que nosotros podemos este guardar nuestro trabajo que hemos realizado y no perderlo tan fácil prácticamente el programa va a crear otra base de datos automáticamente yo por ejemplo cierro esto perdón y vuelvo a abrir otra vez el programa y vemos que ya aparecen acá prácticamente como como marcado todo se ha guardado ahorita la computadora podría apagarse por sí sola si me quedo sin carga y no va a haber ningún otro problema porque él la base de datos ya se encuentra acá para ver cómo es que funciona esto si vimos voy a modificar una más y ponemos al tanto ella recibe actualización voy a escribir una vez más tú ven audio y le voy a escribir un color rojo y lo voy a sobre escribir y le doy ok le voy a escribir 2020 también estos son ejemplos nada más para que vean cómo que trabaja la base de datos cada vez que yo le doy acá por ejemplo a escribir o guardar y le doy ok el la base de datos se actualiza ahora vamos a verificar nos va a dar una información acá cuando fue modificada y con eso nos vamos a estar pendiente a que si prácticamente estamos al día con las modificaciones y si aquí me aparece que hoy en día las 535 33 perdón fue modificada cada vez que tú modifiquen lo que es algún archivo y cierres el programa acá te va a aparecer cuando fue modificado lo que son los datos por lo tanto vas a tener control absoluto de lo que está sucediendo dicho todo esto te invito a que te suscribas a mi canal y deje tu comentario por si tienes alguna duda para yo hacer un nuevo vídeo y poder responder esas incógnitas que tenemos nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!